Chicama.p, noticias del Valle Chicama Los grupos, lo otro, es decir, que quieren otro consejo, ¿tú les negarías? No creo. Entonces, como yo pienso igual que tú, no me voy a negar. Ingeniero, piensa que a Elíos se ha criticado que los gerentes son inexpertos, la mayoría de los gerentes. Diversos políticos de la bancada de oposición han dicho que los gerentes son inexpertos. Yo creo que esa valoración no tiene sustento. ¿Por qué? Porque son solamente 10 días de trabajo. ¿Cómo puede uno evaluar a un gerente? Que todos son profesionales de las universidades. Eso quiere decir que un profesional que sale de la universidad no tiene capacidad de pasar. Deje lo que se descoye en el labor. ¿No? Al menos esa es mi opinión. Si a mí, un profesional que sale de cualquier universidad, con un título, el nombre de la nación, para desempeñarse, para desempeñarse, para desempeñarse, para desempeñarse, y nos digamos una responsabilidad, hay que ver cómo funciona. Que no tiene experiencia. Es cierto, pero se olvidan todos los que hacen esa crítica, que el aparato administrativo tiene muchos empleados, 20, 30 empleados. El que entra a la cabeza, no va a ser, no va a ser los informes. Los informes se los van a hacer los que están ahí. O sea, démosle en nuestra valoración, como te podría decir, su lado a la juventud. La juventud tiene su lado. La juventud ha pasado por las universidades, ¿no? Y hoy día, no olvidemos que nuestras universidades están haciendo, están capacitando gente con prácticas. O sea, que por esa razón, por esa razón, yo no me aventuro, no me aventuro a decir tal o cual, es inexperto. Y otra de las cosas que he visto, ¿no? Son inexpertos. Expertos. Y los otros son apristas. Oye, ¿qué pasa? Ahí estamos haciendo discriminación política. ¿Por qué? ¿Qué piensa la gente? Uno son inexpertos, otros son apristas. Y por ser inexpertos y por ser apristas, hay que descalificarlos. No, lo que pasa es que a veces la población ha pedido un poco de... Está bien. No siga la continuidad, ¿no? Correcto, correcto. Eso lo que dices tú. Pero eso no es lo que piensa la población. Tú eres una mujer inteligente, preparada, profesional. Pero la gente que lee, no. Es como si yo a alguien del comunismo le dijera por ser comunista. Es comunista. O otro, es de acción popular o es apepista. No. No. Son profesionales. Y la filiación política es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional. Que pase el tiempo. Que pase el tiempo. Cuando el quehacer público sencillamente ponga, vamos a decir, en análisis cualquiera de las administraciones, después de eso, vamos a decir en forma peyorativa, ¿es apepista? No, pues. Ahora, pero el manual de organización y funciones, ¿para qué fue creado en todo caso? Porque ahí hay ciertas pautas que se deben cumplir. El manual de organización y funciones es para toda la institución. Vamos a decir, gerencia. No, gerencia de desarrollo urbano. Muy bien. ¿Cuántos hay en la gerencia de desarrollo urbano? Yo estoy seguro que vas a encontrar por lo menos como 50. Y ahí vas a encontrar arquitectos. Ahí vas a encontrar ingenieros. Y el único que se cambia es el cargo de confianza. Pero, ¿cuándo, cómo te podría decir, cuando el presidente Ollanta coloca, cómo te podría decir, un abogado de ministro de defensa, está descalificado? No, pero, 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 entonces, ¿para qué se creó este manual? Para que no se cumpla. El manual se crea para que funcione el órgano. Pero si no se está cumpliendo con este manual. Pero en qué, en qué forma no se está cumpliendo. Los gerentes, por ejemplo, ni subgerentes cumplen con todos, con todos los requisitos de este manual. Es eso. Tú estás haciendo una crítica a priori. Porque estás juzgando por la persona, pero no por el funcionamiento. Juzga la institución por el funcionamiento. Entonces, el día de que esa dependencia se equivoque en dar una licencia, ahí critiquen. Pero no por la licencia. ¿Estás esperando? ¿Estás esperando? Chicama.p Noticias del Valle Chicama